¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde van los días esperando por tu amor? ¿Y dónde van las horas esperando por volverte a ver? Por volverte a ver que me gustas como quiera Me encanta tu manera Me gustas como quiera Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera Me gustas como quiera Ay, cómo me gustas como quiera Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera ¿Y dónde van los días esperando por tu amor? ¿Y dónde van las horas esperando por volverte a ver? Por volverte a ver Por volverte a ver Porque me gustas como quiera ¿Y dónde van los días esperando por tu amor? ¿Y dónde van las horas esperando por tu amor? ¿Y dónde van las horas esperando por tu amor? Tu sonrisa Porque me gustas como quiera Me gustas como quiera Me encanta tu manera Que tú me gustas como quiera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera Me gustas como quiera Me encanta tu manera Cosa linda, cosa buena Que tú me gustas como quiera